Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de cómo se debe de instalar un apagador, hoy vamos a hablar de motos. No cabe duda que el casco es uno de los accesorios más importantes de nuestro equipo de seguridad, no, de hecho es el más importante. ¿Tú sabías que según la NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, el uso del casco reduce en un 37% las posibilidades de muerte y en un 69% los daños a la cabeza? ¿Y qué les parece si ahora vemos un poquito de la historia del casco? A principios de 1900 las motocicletas eran más unas bicicletas motorizadas que otra cosa, pero rápidamente empezaron a evolucionar y se hicieron más rápidas y claro, a mayor velocidad accidentes más graves. Pero en 1914 un médico llamado Eric Gardner, quien atendía a un paciente por haber tenido una contusión en la cabeza debido a un accidente de motocicleta, se le ocurrió la magnífica idea de crear un tipo de carcasa que protegiera la parte superior de la cabeza. El Dr. Gardner insistió que su invento fuese utilizado por los corredores del I Love Man TT en la carrera inaugural. El comité accedió y fue tanto el éxito de aquella carcasa que los organizadores ese mismo día hicieron obligatorio el uso del casco en todas las carreras del I Love Man TT. Pero los civiles o la gente que utilizaba las motocicletas como medio de transporte no estaban dispuestos a llevar algo tan feo en la cabeza. Sin embargo, fue hasta 1935 cuando este icónico personaje, Lorenz de Arabia, muere a unas cuantas millas de su casa debido a un accidente de motocicleta. Lorenz de Arabia queda seis días en coma debido al fuerte golpe en la cabeza y posteriormente fallece. Al haber sido un héroe nacional y un ícono en su país y en muchas partes del mundo, por primera vez en la historia se empieza a plantear el hacer las motocicletas más seguras. Por dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Fue entonces cuando el Dr. Hugh Kearns, quien atendía a Lorenz de Arabia durante esos seis días de coma, comienza una investigación con respecto a la correlación que existía entre los accidentes de motocicleta y los golpes en la cabeza, publicando el primer reporte de este tipo en el British Medical Journal, es decir, el diario médico británico. Debido a estos estudios, los británicos le pidieron al Dr. Kearns que mejorara los cascos para el ejército británico y en 1941 se ordenó al ejército británico que usara estos cascos, que estaban hechos de caucho y corcho. Década y media después las motocicletas se hacían más y más y más rápidas, pero la protección para los civiles simplemente no acababa de cuajar. Pero en 1953 un profesor de la Universidad del Sur de California, el profesor Lombard, creó un casco que lo cambiaría todo. Un casco que podía absorber el impacto y estaba formada de tres partes principales, una carcasa exterior, una capa media de algún tipo de espuma y luego la última capa de confort. Entonces la compañía Bell le compra este ideal profesor Lombard y fabrica el modelo 500, basados en los principios del profesor y diseños de aviación de aquel entonces. Este Bell 500 fue un éxito inmediato y marcó el principio de la era de los cascos modernos. Ninguno de los cascos que se muestran en este video constituyen una recomendación de los mismos, ni de las certificaciones con las que estos mismos cuenten. Los cascos aquí mostrados son para mera información. Y no, aquí no vamos a hablar ni de marcas ni de certificaciones. Eso es para otro video. Hoy en día básicamente contamos con cuatro tipos de casco. El medio, que también le llaman quitamultas o rompecocos. El tres cuartos, el abatible o modular y el integral. Y cada uno de estos ofrece distintos niveles de seguridad. El casco medio. Este casco protege únicamente la parte superior de la cabeza. Por lo general estos cascos dejan al descubierto gran parte de la nuca y los laterales de la cara. El nivel de protección de este casco es el más bajo. El casco tres cuartos. Este protege la parte superior, cubre la parte posterior y también los laterales de la cabeza. Dejando al descubierto las partes laterales del rostro. El nivel de protección de este casco es bajo. El casco modular o abatible. Este casco protege tanto partes superiores, posteriores, laterales y frontales. Sin embargo la parte de la barbilla al ser abatible es más frágil que el resto del casco. El nivel de protección de este casco es medio. El casco integral. Este es el casco más recomendado en protección y seguridad por encima de todos los anteriores. Está fabricado en una sola pieza, lo que lo hace más resistente en todas sus partes. El nivel de protección de este casco es alto. Actualmente los cascos siguen estando compuestos de tres capas. La carcasa exterior. La capa media de EPS que significa Expanded Polyesterine o poliestireno expandido. El liner de confort. Y añadido la correa de la barbilla y en cascos modulares, integrales y algunos cascos tres cuartos, la mica. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los cascos? Aunque puede variar la manera en que se fabrican los cascos, en general todo funciona de la misma manera. Todo comienza con el diseño del casco. Este se pasa a la computadora y posteriormente se crea un molde de poliuretano. Y si todos están contentos con el resultado, se fabrica un molde de metal. Los materiales para la carcasa pueden variar según el fabricante. Fibra de vidrio, poliuretano, fibra de carbono o inclusive distintas mezclas entre los mismos. Luego se introducen las placas del material en el molde de metal. Se añaden las resinas y ese globito rosa que vemos en el video baja, se expande para comprimir el material y el molde se calienta a altas temperaturas. Una vez terminado ese proceso, sale la carcasa del casco. Luego pasa una máquina con taladros de agua, o en algunos casos puede ser de láser, para cortar y perforar todas las partes necesarias. La parte de la mica, ventilaciones, tornillería, etc. De ahí se va a la lijada. Un brazo robótico se encarga de dejarlo como nalga de bebé, lisito, lisito. La carcasa pasa a primer, pintura y colocación de los gráficos. De ahí, en fila para la capa de acabado. La capa de EPS se fabrica con pequeñas piezas de poliestireno expandido. Se calientan y se inyectan en un molde. Estos son los encargados de absorber el impacto. Se comienza a armar el casco. Las protecciones de orillas, se instala la tornillería, el EPS, el liner de confort y finalmente la mica. A lo largo de los años se han hecho muchísimos estudios, diagramas, gráficos para tratar de entender en qué proporción y en qué partes del casco es donde se reciben la mayor cantidad de impactos. Pero este que vamos a ver ahora es el Máster de Másters. Creado por un profesor e investigador alemán de la Escuela Médica de Hannover, el profesor Dietmar Ote. Supongo que así se dirá en alemán. Preocupado por la seguridad y la protección de los cascos de motocicleta, entre muchas otras cosas, el profesor Dietmar Ote crea en el año 2008 este diagrama. Y a pesar del transcurso de los años, este diagrama sigue siendo el más utilizado en referencia a la protección y seguridad de los cascos. Mejor conocido como el diagrama de Ote. Este diagrama se divide en varias secciones e indica en porcentajes cuáles son las partes que mayor impacto reciben en caso de un accidente de motocicleta. Muchos podríamos pensar que una de las partes que recibe una mayor cantidad de impactos es la parte superior del casco, pero ¡oh sorpresa! La parte superior recibe únicamente el 0.4% de los impactos. En el diagrama se muestran los porcentajes más bajos en color verde y los porcentajes mayores en color rojo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y aquí una mala noticia para los que usamos cascos de medio o tres cuartos. La parte de la barbilla suma un total del 34.6% de los impactos recibidos y en la zona de la mica un 9.9%. El total en esa área es del 44.5%, casi la mitad de los impactos son en esa zona. Y aquí les mostramos unas bonitas imágenes. Y aquí les mostramos unaаются de los visitos y listras son坐s en los servicios investiguos que afectan al悶. Por eso es tan importante que no importa a qué hora, si está cerca o lejos, si te vas a subir a la motocicleta, usa el casco. Y si bien anteriormente te comenté que no íbamos a hablar ni de certificaciones ni de marcas, al menos en este video, sí te quiero recomendar una cosa, que tu casco sea certificado. Si tu casco no está certificado, llevar eso y no llevar nada es exactamente lo mismo. El casco se va a romper, no va a absorber el impacto y al final vas a quedar tonto o muerto. Protégete tú y protege a los que viajan contigo. En caso de que viajes acompañado, recuerda que ellos también siempre tienen que llevar el casco. ¡Listo! Esto ya quedó. Si te gustó el video no olvides suscribirte, tocar la campanita para recibir las notificaciones, darle like, comentar y compartir. Mientras tanto nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Joder!